¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Hoy les tengo un video muy divertido junto con mi hermana Naomi. Hola. Este video consiste en vendarme los ojos y hacer un maquillaje completo. Vamos a comenzar haciendo el maquillaje. Yo le voy a ir pasando los productos para que ella los vaya ocupando en mí. ¿Qué ocupas? Un primer. Vamos a empezar con el primer, pues es la base para nuestro maquillaje. Yo normalmente me pongo en los cachetes y en la nariz. Bueno, y en la frente. Esto, pues sí, está bien. ¡Ya me llace mucho! La cosa es ir patiendo bien esto. Aquí para que cierren los poros. Vamos con el siguiente paso con la base de maquillaje. Aquí se va. Aquí se va de poca. Aquí se va de poca. Casi no tienen mucha gente, ¿sí? No, sí. No se va de poca que cobra bien. Me cobra bien con el maquillaje. No, no se va de poca. y 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